Seguimos con Carmelo Fondado, con el Alcate de Tavira, porque somos todos y todas los de Durango, Taviratarras de Durango y los San Antonios, que son San Pedro, pero antes vienen los San Antonios, que también era una fiesta que se celebraba mucho en Durango. Una fiesta muy importante en Durango y patrón de Durango, era fiestas patronales solían poner en los anuncios de festivos. Hay quien dice, antes hemos citado, que nunca fue patrón de Durango o San Antonio. Yo creo que no fue patrón, pero ponían fiestas patronales. Nunca fue patrón. Tampoco se ha puesto que fue patrón, sino protector. Pero bueno, vamos a dejarle como patrón, porque aquí ha habido muchos patronos, ya te he dicho antes. Pero San Antonio ya sabes cómo surgió como patrón de San Antonio. ¿Cómo surgió? Tampoco sabes. Cuéntame tú, aquí cada uno... No, no, cada uno no. Yo te voy a contar lo que era. La verdad, vale. La verdad, lo que... En el ayuntamiento hay acuerdos, porque se celebraron las fiestas. Y se celebraron porque viendo este ayuntamiento, la cantidad de gente que acudía a San Antonio, y todos los que mandaban eran comerciantes, tenían negocios, panaderías, tenían tiendas comestibles, y entonces, pues viendo la cantidad de gente que acudía a San Antonio, acordaron poner unas fiestas, unas corridas de novillos, y unas acordeones, unos festejos de música, para mantener ese personal que subía, mantener en el pueblo, y que hiciesen gasto dentro del pueblo. Y así surgió San Antonio, y así surgió San Antonio, por unos comerciantes que eran concejales, y el alcalde también, pues seguramente tendría molino, así, panadero, o cosas de esas. Y entonces así surgió San Antonio, las fiestas, para sostenerles en el pueblo, poner unos festejos, unas corridas de toros, y unas músicas en la plaza de Cúrde. Eso está escrito, ¿eh? Eso te va a preocupar, bueno, tú disfrutabas dentro de San Antonio, ¿no? Imagino, ¿no? Hombre, yo a San Antonio es una fiesta que no me ha gustado mucho, ¿eh? ¿No? ¿Por qué? No, 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 no me ha gustado. Yo festejaba, últimamente bastante bien festejé, con los partidos de pelota. Pero él era San Antonio aquella, tanta gente allí haciendo peregrinación, descalzos desde Durango Urquiola, pidiendo, no sé, novios, el otro pidiendo que habría una buena cosecha, el otro que si la chala, la vaca quedaría preñada. O sea, eran peticiones, esas cosas así. ¿No te gustaba a ti? No me gustaba esas tonterías. Y luego ibas allí, que si la piedra aquella, que sería un areolito. Y la gente se cree todavía, y ya sabes lo que era. Cuéntanos, porque también nos contó titural de su versión, cuéntanos. No, la versión es una, no hay más que una versión. En Ochandiano eran ferrerías, y se llevaba mucho material de aquí, de las encartaciones en carros, a las ferrerías de Ochandiano. Y ese pedrusco llevaban a los bueyes, y en Urquiola, pues cayó del carro. Y por no subirlo y tal, pues, llevaron y lo dejaron aquí. Era un mineral de Gallarta, o de la zona que está más cercana aquí, que llevaban a Ochandiano. O sea, que, como lo decía Ituraldi, no tiene ningún sentido que la gente de vueltas alrededor de la piedra... Hombre, la gente después, oye, a mí me gusta que hagan tonterías. No hacen daño a nadie, que denle vueltas a esto, que crean ellos, pero el pedrusco no es un areolito que vino del otro planeta. Es de este planeta, de cerca, de Firmau. Otro aspecto que quiero preguntar, que has dicho tú que en San Antonio había corridas de toros, novillos y tal y cual. Son los aspectos de los toros. ¿Por qué tiene tanta importancia los toros en Durango? En Durango, porque te voy a decir, aquí hubo grandes toreros. Y te voy a decir uno, la gente no sabe, pero yo he leído y he leído bastante cosas y la taromaquia me gusta bastante. Porque a mí los toros no me gustan, los toros le gustan a las vacas. A mí me gusta la taromaquia, el arte de torear. Y entonces aquí teníamos, hay diferencia, ¿no? El que te gusten los toros, te gusta el arte de torear. ¿El arte de torear matando al toro o no? A mí el matar me gusta. ¿A el del toro? Sí, a ese toro, me gusta matarlo, porque no matarle, no le veo gracia. No sé, me gustan a las aire o así. Hay muchas asociaciones, sabes que hay muchas personas en contra, que han prohibido. Hay muchas que han prohibido y que son unos, no le voy a decir lo que son, ¿no? Bueno, en Donosti prohibieron, luego han vuelto a recuperar. En Donosti hay mucha más afición que en Vizcaya, en Tolosa. En Bilbao, bueno, pero en Bilbao hay mucha... En Tolosa hay afición, pero no tanta como en Tolosa. Pero en Bilbao dice que fue la primera plaza de toros también, ¿no? De España. Bueno, yo empecé, fíjate, ir a los toros también. A los 16 años iba ya a la plaza de Bilbao, me llevaba el padre. ¿Te gustaba? Me ha gustado, me ha gustado siempre. Yo tengo los mejores libros de teoremaquia también. Sé todas las falenas, los tercios, todo, me gusta, me encanta. Veo un toro, si es bueno o es malo. ¿Y por qué había esa afición de Durango con Durango de toros? En Durango esa afición había, porque entonces, ya sabes, las aficiones, no había medios aquí, no había fútbol, no había radio, no había televisión, no había nada. Y entonces solían traer de vaquillas, unas vaquillas, y siempre tenían en alguna cuadra de Durango un par de vaquillas. Eso tenían los particulares, las vaquillas. Y el ayuntamiento, pues, cualquier festejón que había, sacaban una vaquilla por la calle. De torear no tenían afición, tenían a la vaquilla. Pero de toro no tenían, porque aquí después, te voy a decir, que hubo un gran torero, un tal Mendíbil, hijo de Durango, que toreó delante de todas las primeras autoridades que había entonces, creo que eran reyes. Y después le hicieron gobernador de Burgos, era un artista toreando, Mendíbil. Y había afición aquí a raudales, todos. Yo recuerdo que iban a Dima, que había mucha afición en Dima, había mucha, y corría de toros de verdad en Dima. Y fueron de Durango, iban muchos, tal Lavín, que era zapatero, ahí en Pinondo, Celayetas, ya el brazoido Celayetas, también el padre, iban a pie, a Lima, a ver las corridas de toros. Y al volver, un día, yo me voy a contar una anécdota, traía mucha hambre. Y la vi, y Celayeta, y otros varios. Y a la entrada de Mañaria, una aldea, dije, oye, darnos unas talos y ponnos con leche, que tenemos hambre. Hicieron allí unos talos. En la galderilla, ya sabes, la galderilla se comía común, todos comían de la galderilla. Yo también comí de joven así, en casa de los tíos. Y meten los talos allí, tíos, y todos con hambre. Y a uno se le ocurrió la gran idea. Joder, oye, me van a comer ahí. Yo comería todo eso, yo solo. Y el tíos escupió un esputo y tiró a la galderilla. Y nosotros, de asco, dejaron y se comieron toda la galderilla. Vaya, vaya historias. Oye, el que se quitaran los toros en Durango, imposible. Los toros, mira, ¿eh? Eso es en la galderilla. Y quitar los toros, para que ya no son las fiestas. Para que no hay fiesta. Hay mucho arraigo. Arraigo, y no le hacen nada al toro. Si le matarían, sería un arraigo de antes también. Pues igual. Bueno, también no se le corre delante del toro. Es un animal, oye, delante del toro, que corra. Pero el matar, el matar el toro, que anda la gente ahí, tan benévolos y tan buenos. Y cómo, puede ser eso. Pero no se dan cuenta que el coger las anchoas, las anchoas, el cerco que le hacen a las anchoas, que tardan cuatro horas a las pobres anchoas o sardinas, me da lo mismo. O verdeles. Les hacen el cerco. Les van cerrando las redes y poco a poco aprisionándoles. Las pobres quieren salir y allí se están muriendo, asustiando, apretándoles una contra otra y tal. Y después le cogen y tú comes. Y tú estás a favor contra los toros. Venga de comer todo el pescado y todo eso, hombre. Tú. Te estás quejando de todo eso. Todo el pescado deja. O el bonito, cómo pescan. El latigazo después de cogerle con el gancho el porrazo que le dan y lo matan en cubierta. Un sufrimiento terrible. El toro casi no sufre. Porque te voy a decir, el escritor más importante que hay de toros, un veterinario, dice que la lucha, la lucha que tiene el torero, el torero con el toro, el toro no sufre. Porque tiene, los nervios están para luchar contra él y no siente el dolor ni padece nada. Y da como ejemplo que a un señor que se enfada con otro, se pega de tortas y tú no notas que te ha roto la nariz o te ha hecho una brecha por aquí. Sigue luchando. Porque no notas el dolor, por el brío ese o el calor ese de temperamento de la lucha. Bueno, veo que tienes la insignia de la cultural de Durango. Jorge, también, pues, en paro tocas. Aquí tienes la insignia carterónica. Esta es oro, entregada de oro. La insignia de oro de la cultural de Durango. Bueno, entregada. Y de torturando de Durango, ¿qué me cuentas? Pues, mira, fui yo presidente seis años. Seis años. Estaba en la categoría inferior, le subía el superior. Con una deuda de... 550.000 pesetas estaba cuando cogí. Y el padre Zavala, ¿recuerdas tú del padre Zavala? Era muy aficionado. No por la afición de los toros, sino porque la juventud ande en el deporte. Y me dijo, oye, mira, desaparece la cultural. Quedan solo 24 horas. La federación, más dos de plazos, si no hay presidente, desaparece la cultural. Y me acuerdo de ti. No te conozco mucho, pero me han dicho que hablen contigo. Oye, si hay eso, yo por el pueblo y por la cultural y por todo lo que sea de pueblo, hago. Así que dígale al presidente ese que hay presidente ya. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año fue eso? Pues ya se ha treinta años. Treinta años. Treinta años. Treinta años. Treinta años. Y cogimos la cultural con esas deudas. Y con fichajes de la treta y de Carmelín, del otro y del otro, pagué todas las deudas. Con Orá. Yo me hice gran amigo del presidente Orá, a cuenta de Carmelín. Me quería orar el yanque. Y después le hice otro engaño también. Yo sabía que Carmelín no iba a ser jugador bueno, porque tenía un defecto en los tobillos, que se le estropeaban, pero con los entrenamientos eran formidables. Y pagué todos los gastos. Luri se está poniendo nervioso. No, no, este quiere marchar, yo ya sé lo que quiere. Y luego pago 70 euros. Pago 70 euros. 70 euros. El ayuntamiento, me coge los municipales, el perro. Y multa 70 euros. Ah, sí, que escapa, se escapa. Claro, se me escapa. Es joven. Es Sándote. Géldio. Gésario. Bueno, ahora suele ser a ver a la cultural. ¿Cuál? ¿Vas a ver a la cultural? ¿Suele ser a ver los partidos? No, ya no puedo. Ya no puedo, porque de allí pasa mucho frío. Ah. Y hace un frío horroroso. Y si podrían, alguna puerta de mañana y cuando viene el viento. Pero no puedo, porque cada vez que voy de la TETI también fui socio yo y me borré, porque tenía que ir con una manta y frío. ¿Cuándo te borraste de la TETI? Hace dos años. ¿Hace dos años? Pero en el anterior... Sí, con el Campo Nuevo, no. Todavía lo tengo por ver. Sí, es por ir todavía. ¿Y con el presidente actual de la cultural ya has hablado o tampoco...? No sé quién es. No sé quién es. Es abogado y... Sí, no sabes quién es. O sea, sí sabes quién es, pero no has estado con él. Sí, que es un abogado, me han dicho, no sé más. Sí. El que es presidente yo siempre le alabo. Tenga buena gestión o mala gestión. Hay que estar allí. Las calamidades que hay. Fíjate yo, cuando era presidente, un hombre yo, que era de los que iba a casa a las seis de la tarde, después de salir a las seis menos cuarto, a las seis en casa, estaba con la mujer haciendo cositas allí en la huerta y tal. Me nombra presidente y empiezo a venir a casa a las once y doce de la noche. Claro, es lo que tiene. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Abandono de familia. La mujer me dice, tú algún asunto tienes. Joder, ¿yo asunto? ¿Sabes que no? Le juraba y le rejuraba que no, que es por la cultural. Tuvo que intervenir el padre de Zavala y decirle no. Fíjate. Ya dudaba de que Carmelo anduviera... Yo, pobre hombre, tan bueno como soy yo, haciendo cosas por ahí. Oye, ahora que estamos aquí en Tavira, que veo tu casa, me acuerdo mucho de tu bar también, del restaurante, porque desde luego... Todos habéis comido pollo ayer. Muchísimo, muchísimas veces. Y muy rico, ¿eh? Y muy rico. Yo no he comido pollo desde entonces. ¿No has comido pollo desde entonces? Porque no sabe cómo. Todos me decían que vendía palomas en vez de pollos, porque eran pequeños. Y pasaba lo siguiente, que al hacerlo bien, pincharlo bien y meterlo, pues el pollo se achica, se achica, se achica, porque el pollo era común para todos. Para todas las cerveceras era común. Pollo del año, de kilo. Pero después quedaba pues el mío pequeñito, se hacía bien, se pinchaba, para que la pechuga tenga la salsita esa que le hacía mi mujer especial. No voy a decir la fórmula, pero que me han pedido muchos. ¿Y le has dado a nadie la fórmula? A nadie. ¿No quieres? Sí, a uno de Burgos le di. ¿Ah, sí? Pero a nadie de aquí quieres darle la fórmula. No, no quieres. Porque todos querían salsa, más salsa no me da, más salsa. No, salsa está la justa, ya tiene usted para comer la salsa. Y todos querían. Fíjate, la gente, yo vendí muchos pollos, miles de pollos y gané bastante dinero. Trabajaste mucho también, ¿eh? Sí, hace mucho. Trabajaste mucho tiempo. Sí, trabajé. ¿Y toda la familia trabajó? Toda la familia trabajó. Y mi mujer, pues, dijo, pues, vamos a cambiarlo un poquitín también a hacer otra. Mi hijita era cocinera de profesión, donde el cojo trabajó. Vamos a hacer bacalada a la bizcaína. Fíjate lo que es, gente, lo que sabe. Y hacía un bacalada a la bizcaína, pues, ponía a remojo los pimientos choriceros, le sacaba la carne. Y claro, pues, una salsa riquísima. Le va un día a una mujer y me dice, oiga, ¿cómo prepara este tomate tan rico? Le dice, oye, Carmelo, ¿qué crees que están comiendo tomate? Con lo que me cuesta hacer esta salsa a miel. Desde mañana ya no hago. Y se dejó de hacer, porque la gente no sabe lo que come. Le dicen tomate con todo el trabajo. Pues dejó de hacer. Ya no se hizo mal. ¿Y qué recuerdos tienes de Taviretseá? De Taviretseá. Taviretseá se llama ahora. Antes de Cervecería La Campa se le llamaba. De verdad, La Campa. Cervecería. Allí hay muchos, allí, un tal. Venía allí con un jamón igual. Colgaba y daba jamón a todos. Y hasta las cordovitias, que le llamaban titiriti, de cordovitias, hacía barbaridades. Y aquí se vendían jarras. En jarras grandes. De dos litros, un litro, jarras. Cañas se vendían, pero, bueno, pocas. Pero una vez me pasó que en La Campa saqué unas sillas. Aquí. Antes de hacer el interior, lo que era la cervecera de dentro. El patio, la parte de atrás. El patio, sí. Pues sacaba las sillas aquí, para un canon al ayuntamiento. Y un día, pues, saqué un modelo de jarras muy bonitos. Compré una partida grande, jarritas. Y un día le veo que me espantaban jarras. Siempre me robaban jarras. No sé, para recuerdo o para qué. Y un día le veo a una chica joven, bueno, de 25 años, así, que se corta la jarra, limpia bien y está en el pecho. Joder, 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 joder. Callando, callando. Fíjate, hombre, ya, hola, buenas. Solo hay una jarra. ¿No sacaron ustedes dos? No, no, nosotros solo hemos sacado una. ¿Y esta que tiene aquí usted? Al final se fue sin la jarra, ¿no? Sí, hombre, le quité la jarra. Oye, ¿cuántas comidas de chicos y chicas jóvenes se... Ahí daba yo. ¡Guau! Y sobre todo esta época de final de curso y... Madre mía. Lo que tenía yo, fui hasta en verano. No había sitio. De pronto, tenía un negocio que venía gente demasiada. Y tanto es así que rezaba yo, rezar, para que lloviese, para que lloviese, para que no venga tanta gente. Para que lloviese, ya, llegar a ese extremo de tanta gente. Fíjate un poco, con el viento tenemos... Fíjate un poco, Carmelo, con el viento es... No, siempre me pasa lo mismo. Con el viento, sí, con el viento es de primaveral que tenemos. Y rezabas entonces para que no... Para que no venga gente. Venía tanta que ¿qué hacía yo allí? Yo había días, días, 16 barriles de 60 litros. Teníamos tiradores abajo dos, tiradores arriba tres. Y venga a tirar cerveza. Las piernas tenían rojas de los ventiladores, esos refrigeradores de la cerveza. Y ya sabes, el aire caliente tenía a los pies estos rojos, rojos, rojos. Miles de personas. Miles, siempre. ¿Cuántos años estuviste regentrando el... Bastante. ¿Habriste tú? Unos 20 o así. 20 años. Y luego dejé, pues la mujer se me puso como se me puso. Sí, me dio ferma, sí. Y tuve que dejar y los hijos no querían sufrir trabajando. Y dinero no tienes si no trabajas. Cerraron el bar y... ¿Te dio pena? Me dio pena, pero vale. Un ciclo, ¿no? Un ciclo de la vida también, ¿no? Pues puse eso. Para entretenerme dije, voy a hacer un bar. Para entretenerme yo, ¿eh? Yo. ¿Para qué quieres, ahí está, un bar ahora tú, eso? Pues oye, una tortilita, traigo un chico que sepa de cocina un poquitín, unas tortillas. Y paso el tiempo yo ahí abajo, estupendamente. Y yo le digo, ¿te alquilamos el bar? Pues mía, es una solicitud para mí. Claro. Sin trabajar ganó dinero. Claro. Pues nada, alquilar. Y así, por lo menos, el alquiler les pago para pagar a las chicas que me cuidan a mí. ¿Sabes? Yo vivo como un rato. Sí, funciona muy bien. Gavira Echea y Goragora también, los dos. Goragora también, panadería también. Sí, no, no, y han quitado todas las cosas. También han quitado la panadería, la venta de periódicos y la tienda y... Y el Barsi sigue. Y el Barsi. Barsi sigue, como Barsi sigue. Sí, como Barsi sigue. Oye, tú, antes, vamos a terminar el programa igual que hemos empezado. Que es difícil localizarle a Carmelo a partir de las 11 de la mañana. Porque sale de casa y no hay quien le pille. A mí no me pilla nadie. Después de las 11, yo tengo las 11 y 10. Salgo a la calle, aquí a tomar el sol, un paseíto, unos blanquitos, aquí cartola el otro. Un pinchito. Me han dicho que te gusta mucho la playa también. Y eso a la mañana. A la mañana. Viene la chica a preparar la comida. Prepara la comida, pues vamos a Castro. Vamos a Artea, vamos a Necho, vamos a Bilbao, al Pase de la Paloma, si no es el día bueno. O el día corto ya al Pase de la Paloma. A la Gran Vía. Al hijo, ay, qué fea, qué guapa. Es que ha salido la guardilla, obvio. Hasta no ha salido, mira qué traje lleva. Pues pasamos el tiempo así. Y aquí llegamos siempre a las 8. Ya para cenar. Te dije a ti, no cenas. No cenas. Yo a las 11 de la noche, 11 y media, tomo un vaso grande de leche con tres galletas María. Y ya está. Y la de gama, la cena mía. Ese es el secreto de... El secreto de vivir mucho. Eso te iba a decir, 95 años. Y te voy a preguntar, ¿cuál es el secreto de estar así tan bien como estás con 95 años? Es no comer mucho. O sea, tú desayunas. Desayuno bien. Bien. ¿Comes? La comida más fuerte hago el desayuno. Un tazón grande de café con leche con sopas, como en tiempos antiguos. Eso desayunas. Un tazón con sopas. Así como en los caserías de otra vida. Luego comer. Comer después una prosaldita con costilla o un arroz. Plato único y poco. Plato único. Plato único. Yo no como dos platos nunca. O un arroz con chirlas o... ¿Y merendar? Y merendar. Tengo que tomar la pastillita esta de los ancianos. Sintrón que le llaman. Sintrón que le llaman. Sintrón. No cienos. Mucha gente toma, joven también. Bueno, Sintrón. Sí. Sintrón y luego tomo. Pues esto, ¿cómo se llama? Estos de beber. De caicu. Un caicu de estos. De beber. Un batido. Un batido. Y después un danone. Eso de merendar, con la pastilla, el batido. Con la pastilla, eso. Y después ya la cena. Y luego ya la cena... O en Bilbao a lo mejor pues tomamos un café con leche o algo así. Y luego la cena que es un vaso de leche con tres malletas marías y ya está. Y entonces te voy a decir, ¿café tomás? Café mucho. ¿Tú? Café. Lo que más me gusta. A la mañana tomo uno. Un cortadito. Tomo a la mañana. Y luego a la tarde cuando vuelvo de Bilbao, en el bar tomo otro café. No le consigo merienda, pero bueno, tomo eso. Bueno, que tampoco para esto no se den. Usted es el fuerte, el café también. Fuerte, muy fuerte será. Pero a mí me va bien. A ti te gusta. Te gusta, ya está. O sea que el secreto es ese, ¿no? La dieta que nos ha dado Carmelo. A mí lo que me va bien, las galletas y el dulce mucho, ¿eh? Yo el comer como, cuando voy a por ahí también como plato único, y me dicen en el bodegón, en Bilbao, por lo general comemos el menú. El bodegón, en el bodegón que está detrás de los jesuitas, que va mucho empleado a comer. Se come, come, comía casera. Pero yo como el primer plato, y el segundo siempre pido de carne. Y luego solo decir envolverme, y le traigo al perro. Por eso pido carne siempre, para envolver. Y como el dueño, me ha conocido, me conoce ya, le dice, oiga, pide un plato y se acabó. El segundo no le sacó usted. Porque alguien se viene a comer. Oiga, pero yo quiero comer solo un plato. Pues no pida, no. No vega, menú, nada, un plato. Bueno, Belur también tiene derecho a comer. El segundo pido eso. No, este tal vez es un perro especial, ¿eh? Así. Este es salchicha, come, todos los días. Y tiene que ser de Frankfurt. ¿Ah, sí? Frankfurt. Dos salchichas a la mañana con pienso. Este es muy curioso. Así, así de guapo está el esto. Bueno. Así estamos. Pues habrá más ocasiones que hablemos con Carmelo, porque la historia es larga. Hay otra de... ¿Otra de? ¿Otra con quién te gustaría un programa? Con Ituralde. ¿Con Ituralde? No, no, hemos dicho, por favor. ¿Gastañaza Torre? ¿Gastañaza Torre? Vale, vamos a intentar. A ver si le intentas. Vamos a intentar con Castañaza Torre, que ahora que ha dejado de ser concejal, queremos hablar con él también sobre ahora lo que hace o dónde se mueve y queremos hablar con Castañaza Torre. No sé qué puede decir ese, pero bueno, es rápido. Bueno, a ver, Ituralde, Castañaza Torre, Carmelo Fundado, ¿sería un programa estrella? ¿Sería ya, vamos? Los tres. Los tres, como ahora quieren hacer Rajoy y esos. Es eso, con un debate. Un debate. Un debate. Bueno, Carmelo, nos alegramos mucho que estés así de bien, fenomenal. Pues yo voy a seguir así, ¿eh? Pues eso, nos alegramos mucho. Y los hijos son los que sentirán porque la herencia van a comer muy tardía. Y te esperamos, ¿eh? A otra próxima ocasión, a ver si seguimos hablando de San Pedro, de San Antonio, de San Fausto, de la historia de Durango. La historia de Durango. Es, mira, y además aquí también, fíjate, tú date cuenta, la virgen esa que están ahora reponiendo. Sí. Sí. Que se, ya sabes qué es, una copia. La copia de la otra está guardada porque ellos rompieron, el coche del ayuntamiento rompió. Bueno, pues tenemos este calvario, el calvario ahí. ¿Sabes la cruz esa, cómo está tallada, ¿no? Sí. Pues el día pasado, allí rompieron, últimamente ahora han roto unos chavales, pusieron unas cuerdas de árbol a la virgen, allí para hacer columpios. Entonces, cayó. Sí. Nada. Hay que estar un poco atento a todo, ¿no? Hay que proteger todo eso. Claro, hay que estar atentos a todo eso. Bueno. Vale, pues Carmelo, escaricasco, a seguir así de bien, ¿eh? Aquí nos, aquí nos marchamos. Sí. Ha sido un placer estar aquí en Tavira. Este aire es rico ahora. Sí, es mi barrio también, Tavira. Es tu barrio. Es mi barrio, mi barrio. Y volveremos en la próxima ocasión en Ondo Andote, en Durangaldeco Televista. Gracias a todos por seguirnos. Agur. Bueno.